Sí, efectivamente, en la madrugada de hoy, la empresa Chevrolet nos informó que había un vehículo Chevrolet Cruze acá en Mediaciones y que estaba con botón de pánico. Se acerca personal policial y se encuentra con el vehículo que ya estaba prácticamente en llamas completamente. Finalmente se dio intervención a bomberos, se realizaron las pericias y estamos ahora a la espera de los resultados que arroje la investigación. Con respecto a lo acontecido y en el lugar del hecho, ¿se logró visualizar a alguna persona? No, 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 hasta el momento no. Es un lugar descampado totalmente. La primer casa está muy lejos de allí. No habría cámaras, no habría ningún vecino que nos pueda dar algún detalle al respecto. ¿Pudieron comunicarse con Lemos? ¿Le notificaron lo que aconteció? Sí, tenemos entendido que personal del mismo club se ha comunicado con él, ya que la empresa Chevrolet no lo ha podido realizar a eso. Y ahí se dio por enterado él de lo que había ocurrido con su vehículo. Desconocemos los pormenores hasta el momento porque tengo entendido que aún no ha erradicado la pertinente denuncia. ¿Ya actuó a Fiscalía? Sí, sí, fue iniciada de oficio la causa y está en mano de la Fiscalía. A partir de este hecho y esta situación, ¿algún vecino, si vio algo, puede presentarse también? Sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier vecino que pueda brindar algún tipo de dato o tenga alguna información al respecto, ya sea acá o en la jefatura, donde quiera presentarse, lo puede hacer. ¿Con las cámaras del 911 sí se puede hacer un seguimiento del vehículo por la ciudad? Primero tendríamos que determinar el punto de donde fue sustraído y así establecer el recorrido y poder de esa manera determinar en qué cámara se pudo haber visualizado el paso del mismo. Y seguir de ese modo el recorrido hasta este punto donde fue incendiado aparentemente y hasta lo que se sabe, en forma intencional, ¿no? Gracias.